Siguiente cargo, director general del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, Ipacop, Edwin Alvarado Navarro Villarreal. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Roberto Abrego Torres. Gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables colegas, señores de la prensa, público presente. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales consideró en su última sesión la ratificación del licenciado Edwin Navarro como director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas. De conformidad con la Constitución y el reglamento interno, la Comisión, de manera unánime, luego de verificar las credenciales del licenciado Edwin Navarro, han recomendado a este Pleno la aprobación de su nombramiento hecho por el órgano ejecutivo como director ejecutivo del Ipacop. Los nueve comisionados, y quiero dejar sentada esta observación, no solamente recomendaron la ratificación, al Pleno su ratificación, sino que de manera unánime participaron en ese debate sobre la ratificación y todos opinaron de manera unánime que el licenciado Edwin Navarro cumple a cabalidad, no solamente con los requisitos legales que fríamente analiza la Comisión de Credenciales, sino con su experiencia, su vida entregada a un movimiento como es el cooperativismo, que surge a finales del siglo XIX en Europa y se convierte en un modelo de vida, en un modelo de ejemplo de empresa, donde las personas se asocian para cumplir objetivos de carácter económico, de carácter social, con profundo impacto en la sociedad. Por eso yo no quiero abundar mucho porque las credenciales del licenciado Edwin Navarro ponen en perspectiva la forma atinada como el órgano ejecutivo ha hecho esta designación. le corresponde, por supuesto, al licenciado Navarro asumir en un momento difícil para el país y el mundo la rienda de una institución que ha sido creada y cumple 41 años de la ley de 1980 y estamos seguros que con su dinamismo, su entrega y su voluntad de convertir esta institución en el objetivo por la cual fue creada, que en Panamá que en sus manos va a demostrar con su ejecutoria que este cooperativismo en Panamá tiene que cumplir el rol y tiene que cumplir la misión por la cual fue creada. En Panamá tenemos una gran cantidad de cooperativas, pero no son suficientes, se requieren muchas más y le decía al licenciado Navarro que una vez que asuma sus funciones, lo queremos invitar a nuestro circuito, al 85, donde hay modelos que pueden estructurarse y convertirse en cooperativas, en empresas de impacto social. Por eso, honorables colegas, les solicito respetuosamente a este honorable pleno se sirvan ratificar el nombramiento del licenciado Edwin Navarro. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.